Alberto aprovecha la mañana para convivir con sus hijos y olvidarse un poco de la preocupación por la situación económica. Actualmente está desempleado y solo consigue trabajos temporales. El cheque de estímulo económico le caerá como del cielo. La gente ahorita no tenemos trabajo ni nada y cualquier ayuda puede ser buena del gobierno. Aunque dice que un cheque de 2000 dólares siempre será mejor que uno de 600. No, pues el de 2000, el de 2000 estuviera muy bien para pagar la renta y para tener para la comida y para los gastos que uno tiene de familia como padre. En la misma situación se encuentra Juan López que apenas comienza a tener trabajo de reparación de casas luego de casi nueve meses de inactividad debido a la emergencia sanitaria. Pues no es suficiente pero lo que caiga está bien, gracias a Dios. Lo que caiga está bien, con eso se ayuda a uno y sale un poquito adelante con la familia. Y es que aquí el anterior cheque de ayuda económica de 1200 dólares se fue rápido ante la cantidad de deudas que se tienen. Como el caso de Cleo García quien vive sola y dijo que hizo pagos atrasados y compró algo de ropa y comida. Dadas hasta las cachetadas son buenas. Pues aunque no sea suficiente está bien. Si dan más, pues es mejor, ya uno ya no puede trabajar. Datos de la oficina del censo señalan que casi un tercio de los habitantes están en la línea de pobreza o por debajo de ella en los cuatro condados que componen el valle del Río Grande en la frontera sur de Texas. Independientemente de la cantidad en el cheque, lo que quieren la mayoría de los beneficiados es que llegue lo antes posible. En Macal en Texas, Francisco Cobos, Univisión. Gracias.